Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos en la estación de Carlos Kent, de la línea Mitre. En el año 99 fue el último carguero que pasó por dicha estación. Hoy en día la estación es una biblioteca, creo que ahora me voy a explicar más, bueno, cerca. Estamos acá por el andén. Y la estación en el año 80, creo que no tengo mala información, que fue la última vez que pasó los trenes de pasajeros por esta vía. Después siguieron pasando los cargueros hasta el año 99, que fue el último tren carguero, los últimos trenes cargueros. Aquí tenemos la vía principal, que es la única vía. Y después tenemos la vía para los cruces. Bueno, allá para el lado Luján, ahora girando la cámara, y bueno, mostramos el galpón. El lado Azcuén, acá. Tengo una vía, creo que hay otra vía más. Acá, dice... Antiguo galpón del ferrocarril 1984, Centro Cultural y Turismo El Granero. Acá, en este pueblo carguero, se llena mucho de turismo por los restaurantes que hay en la zona. Vamos a ir al vagón que está ahí. Ahí se le ven las otras vías. Y creo que del otro lado hay más vías. Sería la playa de maniobra. Bueno, así que... Sería este galpón que está acá. Es un coche de los de larga distancia. Está ahí, no sé, para hacer algo, un evento o algo. Bueno, se notan que no están los buggy. Realmente está el coche. Realmente, los colores, bueno, ya están tapados los colores. Que eran... 3 sesiones de ferrocarriles argentinos. Porque eso da la puerta. Ahí vemos el enganche. Se usa para enganchar a otro vagón o a la locomotora. Lo... Para golpe. Y por lo visto se ve cerrado el vagón. Si se da algo de culturar, va a ser esto. Para atraer más el turismo. Tienen... Tienen... Ponto. Que ahora las voy a ir acercándolas a uno. Para que vean. Mundo 23, dice. Es la que sigue Mundo 23. Bueno, que se ven las locomotoras que eran de vapor. Con los coches que se llevaban antes. Los trenes han tirado a caballos. Que eran antiguamente también había. Fin de espera de la estación. Ahora volvemos para el lado. Había un proyecto. Un proyecto. Hace un tren turístico de Luján acá. Acá a Losquem. Y nunca se... Con el que entró. Porque hay lugares que están faltando vías. Y durmiendo que fueron... robados. Ahora me voy a ir para el frente de la estación. Estamos caminando un poco. Bueno, hay una cámara de seguridad por ahí. Bueno. Ahora les voy a mostrar el edificio de adelante. De la estación. 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 Losquem. Bueno. Espero que les haya gustado el vídeo. Lo veremos en la próxima entrega. Muchas gracias. ¡Gracias por ver!